Y nuestra amiga María Echeverla, que está con nosotros y que ha presentado esta agenda. ¿Cómo estás María? Una gran escritora. Muchas gracias por todo, por esta invitación. Qué lindo tener aquí acá. Bueno, agenda con mensajes, contame un poquito cuál era la idea, con pensamientos. Es verdad, es un cuaderno con pensamientos, tiene fotos mías. Tengo muchos escritos guardados y bueno, quería poder compartir con toda la gente y poder decir que mis pensamientos podían llegar más lejos de lo que uno piensa. Escribir me hace libre. Sí. ¿Te hace libre? Sí. Y para escribir hay que leer mucho también. Leer y escribir las dos cosas. ¿Y cuánto dedicas a la escritura por día? Cuando hay sol, siempre. Ah, mirá, el sol te hace... Como siempre digo, la energía positiva. ¡Ay, cómo la quiero! Es de las mías, ¿viste? La energía positiva. Claro, el sol... Yo me levanto y veo sol y ya me da una alegría. Sí. ¿A vos te pasa eso? Sí, me transmite mucho. ¿Y tenés un rinconcito de tu casa para... Sí. A ver, ¿cuál sería? No, era mesa de comedor nomás. Sí, pero ahí te entra el sol. Sí. Ah, y escribís a mano, escribís... A mano, siempre a mano. Porque tenés lindas letras, yo te he visto tus manuscritos. Sí, me encanta escribir con mis manos. Sí. Y acá, mirá la contratapa, dice... Mi mano tiene magia. Siempre está lista para acompañarme con un escrito. Es verdad. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Qué foto sexy, María. No, siempre soy así. Ah, sos sexy. Siempre soy así. La foto de la tapa está María levantándose el cabello, pero con una mirada tan tierna, tan linda. Sí, soy así. Sos así. ¿Te gusta sacarte fotos? Me gusta sacarme fotos, sí, me encanta. No tenés ningún problema. No tengo ningún problema. Y, bueno, esto que está a la venta, ¿cómo es? Sí, está a la venta, entre yo y mi tía. Sí. Y hay también una sorpresa. Qué grande la tía, ¿eh? Siempre acompañarme. Sí. Yo tengo el que hiciste con tu hermano, que está la foto con tu hermano, que también era para escribir. Sí, una mini agenda con fotos. Sí, sí. Ese lo tengo, lo uso. Ese es también. Porque cada vez que voy a escribir algo, te tengo ahí presente. ¿Viste? Está bueno eso. ¿Y qué tenés ahí esos mensajes? Pásamelos, a ver qué... En verdad, ayer en Antonio, 10 de julio, a las 6 de la tarde presenté esto, este cuaderno, y una de las metas era con sueños y deseos. ¿Esto quién lo fue escribiendo? La gente que estaba ahí. La gente que estuvo ahí. Bien. Que fueron invitados, que estuvieron presentes acompañándome. Sueños y deseos. Que mis hijos siempre sean felices. Seguir acompañando hasta que Dios, bueno, siga con estos chicos. Mirá acá. Que mis hijos puedan cumplir sus sueños. Que no haya más discriminación ni violencia. Paz, dicen acá. Acá también. Parte de lo que se escribió ayer ahí en Antonino. Exactamente. Alguien puso, mi sueño es ser muy feliz, encontrarme realizada, y no voy a parar hasta conseguirlo. Sueño que en cada rostro existe una sonrisa. Sueño con la felicidad y sonrisa infinita de mi hija. Felicidad y paz en el mundo. Para poder lograr hacer de este pequeño un gran país, en esta ciudad, un gran corazón solidario, rogando por todos. Bueno, son algunos de los pensamientos que lograste que se escriban ahí. Exactamente. En el marco de la presentación. ¿Y qué modo los vas guiando? En verdad fue una técnica. A ver. La idea era que pudieran escribir sus sueños, sus deseos, y que les venguen a través de música. Ayer también hubo música por los ríos Sosa, a la cual, bueno, una de Mercedes Sosa y, bueno, somos uno de Axel. Qué lindo. ¿Y quién elige los temas? Los elegí yo. Bueno, ¿cuántos temas escuchaste hasta elegir esto? Porque viste que empezás y este me gusta. No, este también. Y dos me gustan. Así que voy a decir. Claro, por eso, porque sé que te gusta la música, no debe haber sido fácil. Bueno, me gustan todas. Qué lindo. ¿Y esta técnica la sacaste de algún lado? ¿La inventaste vos? Siempre voy a decir que los sueños se tienen que cumplirse. ¿Y cuál es tu sueño? Uh, ¿mi sueño? O tus sueños, a mí se me ocurre que tiene muchos. Mis sueños serían tantos, pero hubo veces que se me cumplió. Podría decir que el 27 de agosto voy a estar en Buenos Aires, hablando de la UGA. ¿Qué linda es la UGA? En la UGA de Buenos Aires. ¿Estás hablando en serio? ¿En serio estoy hablando? Para lo que es discapacidad y libertad. ¿Qué linda? ¿Cómo te tenés que preparar? Con el presidente, bueno, estoy nacional. Sí. Así que... La Universidad de Buenos Aires. María Echeverse nos va a la UGA. A dar una charla ya. ¡Qué bárbaro! Bueno, y tenés que prepararte. Seguro. ¿Y te gusta esto de dar charlas? ¿Te ponen en el vio? No, me gusta. Me gusta mucho. ¿Qué es lo que te gusta? ¿En el momento cuando hacen silencio y te escuchan? ¿El después cuando escriben estas cosas? Me gusta hablar. Me gusta hablar mucho. Estoy acostumbrada al trabajo en un atrario a la cual un amigo tuyo... Ahí con Jorge. Sí. Ay, ¿a qué hora es el programa? Mandale saludos. A ver, es columnista. Sí. ¿En qué programa, contanos? En las 100.9. Sí. Estoy los martes y los jueves a las 11 y media de la mañana. ¿Y vos preparás los temas? Elijo el tema y elijo la música. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, entonces sos colega nuestra. Exactamente. Somos colegas. Mirá qué bien. Te digo que le levantaste la radio a Jorge, ¿eh? Seguro. Le levantaste la radio, olvidate eso, dalo por hecho. Él mismo lo debe decir. Qué bueno, qué bueno. Pero así que te vas a la uva, no, estoy sorprendida. ¿Viste? Porque no cualquiera habla ahí. No, es verdad. ¿Eh? Es verdad. ¿Y qué otro sueño tenés? Tengo tantos que no puedo pedir más nada. Ay, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, la verdad te felicitamos, María, porque sos una genia. ¿Dónde se puede conseguir esta agenda? ¿Dónde se puede conseguir? Se ponen en contacto... ¿Con un Face? ¿Sí? Que se pongan en contacto con mi cliente. ¿Con tu Face directamente? Tengo Facebook, sí. María Echever. Y tengo página también. Ah, y la fanpage también. ¿Y te encuentran ahí con María Echever? Sí, por María Echever. Ahí la van a encontrar. Claro. Le voy a mandar una solicitud. ¿O es fanpage? No entiendo. En fanpage. Le ponemos un me gusta. Me gusta. Un me gusta le ponemos ahí. Ahí está. Me gusta María Echever. Ahí está, me gusta. Ahí está. Hay cosas muy lindas que ha escrito María y están en la agenda, la parte de adelante y en la parte de atrás de la agenda están los pensamientos de María, bueno, plasmados ahí y la agenda para que podamos todos escribir nuestros propios pensamientos, nuestras necesidades, nuestros sueños también, ¿por qué no? Claro. Y esto que pensaba, ¿no? De ir a hablar a la UBA, a chicos con discapacidad. De todo un poco. De todo. De todo. ¿Y vos qué le dirías a los chicos que por ahí dicen, no, yo, viste, no, yo podría decir que todos podemos hacer algo en esta vida, que no dejemos, que no mantendremos los sueños, que no bajen los brazos, que siempre se puede. Qué lindo. Qué buen mensaje. Qué lindo mensaje. Viste que por ahí hay chicos que dicen, no, o hay gente que, no, no puedo, no me va a salir. Todos podemos hacer algo en esta vida. Todos podemos. María querida, nunca dejo de rezar por vos, dice, y por tus afectos, dice Susana, mirá cómo te escriben acá. Muchas gracias. Eh, Susana, que te manda un beso muy, muy grande. María, qué tarde preciosa nos hiciste pasar ayer. Un beso enorme, dice Alicia. Muchas gracias. Eh, bueno, son algunos de los mensajes que van a llegar. María, no te conozco personalmente, pero sos una genia, me encanta cómo hablás y ahora voy a pensar en mis sueños. Muchas gracias. María, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Eh, muy amable. Gracias por todo. María Echever, charlando con nosotros, eh, una gran escritora que ha presentado esta agenda, eh, si la quieren, la contactan directamente a María a través de su fanpage, María Echever, ahí la van a encontrar. No, 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 no.